Bueno, continuamos, vamos ahora en busca de más noticias. Sí, porque tenemos la comunicación telefónica con el Ministro de Educación, Nicolás Trota, a quien estamos saludando aquí desde Telediario Federal. ¿Cómo le va, Trota? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, el tema de la continuidad del aislamiento preventivo, social, obligatorio, parece un hecho que va a pasar con las clases, obviamente que se pliega a esta medida, pero ¿cómo está el Ministerio de Educación para darle continuidad a este cese de clases? Bueno, primero siendo conscientes que la escuela es irreemplazable, pero que frente a este escenario impensado tenemos que también demostrar la capacidad de generar herramientas que nos permitan transitar este momento. Nosotros desde el comienzo de marzo, frente a lo que era el avance de la pandemia en el mundo, empezamos a trabajar por indicación del presidente en distintas herramientas de acompañamiento por si se llegaban a suspender las clases, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, con las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y lanzamos el mismo día que el presidente anunció la suspensión de clases un portal que seguimos educando, que es de navegación gratuita gracias al compromiso de las empresas de telefonía celular, que tiene recursos para maestros, directivos, para la familia y para los estudiantes, y al mismo tiempo programas en la televisión pública, para educación inicial, primaria y secundaria, que son cuatro horas de televisión por día, que creemos que son importantes para permitir organizar el día de la familia, porque creo que en este momento no solo tenemos el desafío de darle la mayor continuidad posible a la escuela, sino también que la televisión, todo el material que estamos produciendo, ayude a los niños y a las niñas a entender este momento tan complejo que transita la humanidad, y ese es el desafío que estamos transitando en estos días. Trota a consultarle, ¿está previsto cancelar el receso de invierno y ampliar el ciclo lectivo una vez que se ponga en marcha? ¿Cuáles son las alternativas que están manejando ante esta situación que es tan excepcional? Bueno, todavía es muy prematuro para saber si vamos a tener que modificar el calendario escolar, tenemos que ver en principio hasta cuándo se extiende esta problemática de la pandemia, para tener la claridad del desafío de garantizar los saberes en nuestros estudiantes. Y hay muchas cuestiones que vamos a poder resolver en este 2020, y hay cuestiones que tenemos que mirar de la trayectoria educativa de cada estudiante para poder abordarlas en el 2021. Y a partir de allí, creo que el desafío que tenemos es que no se profundice la desigualdad educativa, porque no es similar el capital educativo y social que hay en cada hogar para poder acompañar a los niños y a las niñas en los procesos de aprendizaje. Es fundamental seguir fortaleciendo el vínculo del maestro y la maestra a la distancia para poder generar no solo las tareas, los documentos, las explicaciones y el montón de recursos que se van generando desde videos, audios, para poder a la distancia generar esta magia que es el aprender. Y en ese sentido, nosotros la semana próxima no solo vamos a estar distribuiendo casi 7 millones de cuadernos en toda la Argentina para los distintos momentos de la trayectoria escolar, sino también vamos a pasar a producir 14 horas de televisión por día, que se va a transmitir por la TV pública, por Encuentro y por Paca Paca, y también por las señales de televisión privada, 7 horas de radio, con programas de media hora también para acompañar aquellos hogares que no tienen televisión, y después seguir fortaleciendo nuestro portal Seguimos Educando para poder intentar generar una agenda escolar diaria para toda la Argentina, más allá de que ya hay hogares que tienen una gimnasia, un vínculo muy estrecho con la escuela y con sus maestros. ¿Cómo se encuentra el país en cuanto a las regiones, Ministro, con los diferentes ciclos lectivos, teniendo en cuenta que algunos han suspendido antes? De ahora en más, todas las medidas las va a tomar el Ministerio de Educación, puede haber medidas que tomen los Ministerios de Educación de cada una de las provincias en cuanto a la prórroga, por ejemplo, ya se ha unificado ese criterio, teniendo en cuenta que muchas provincias suspendieron las clases antes que la determinación a nivel nacional. Bueno, habían anunciado la suspensión en la provincia de Jujuy por el problema del coronavirus, Misiones y La Rioja por el problema del dengue, pero en la aplicación la suspensión empezó a correr el mismo día. Nosotros planteamos en todo momento que era una discusión constante que estaba llevando adelante el comité de expertos que acompaña al presidente y que la decisión que nosotros adoptemos iba a vincular a la preservación de la salud y a las recomendaciones de este comité y de la propia Organización Mundial de la Salud. Y el propio sábado y domingo previo a la suspensión empezaron a sugerir que para disminuir lo que es el tránsito y el nivel de contagio en la Argentina había que sustentar las clases y es una medida que el presidente tomó automáticamente con todo lo que eso conlleva de generar nuevos escenarios que hay que abordar para dar una respuesta efectiva del Estado, pero creo que todos reconocemos en este momento la fuerte coordinación a partir del compromiso no solo del Estado Nacional, sino también de todas las provincias de acompañamiento frente a este desafío enorme que hoy tiene la sociedad argentina y que somos conscientes que solo la unidad de trabajo nos va a permitir superarlo. Torotá, hay preocupación sobre todo en los niveles iniciales de los papás por esta herramienta que está nueva, la educación a distancia se está poniendo en marcha recién ahora, ¿qué está previsto para el regreso a las clases? ¿Habrá algún sistema de evaluaciones? ¿Con qué se van a encontrar los chicos cuando regresen a las aulas? Bueno, estamos trabajando en el día después, estamos trabajando en el día después, inclusive en el proceso de acreditación de saberes, si esto se posterga a lo largo del tiempo, en cómo generamos una instancia que nos permita conocer cómo llega cada uno de los niños. Digo, no es lo mismo aquellos niños que hacía 10 días que habían empezado primer grado, que aquellos que están transitando los últimos trayectos de la educación secundaria. Y no es lo mismo tampoco un hogar donde hay un maestro, una profesora, donde se tienen todas las herramientas tecnológicas y la familia tiene el compromiso de acompañar a sus hijos, que en aquellos hogares donde no existe ese capital educativo de acompañamiento. E inclusive muchas veces en los sectores medios puede estar ese capital educativo, pero no está el interés de acompañar a los hijos. Entonces tenemos que lograr una fuerte conciencia de que el rol de la familia hoy es fundamental. Tenemos que fortalecer el vínculo maestro-maestra con sus estudiantes, pero ahí aparecen los adultos para poder organizar el día, para poder acompañarlos y para cumplir lo que venimos diciendo. No son vacaciones en lo que estamos. Estamos en un momento de autoaislamiento social para poder cuidar la salud de todos y ahí también creemos que la escuela, a la distancia, cumple un rol central. Ministro, entiendo que es prematuro para el análisis. Uno se imagina que lo deben tener sobre la mesa, haciendo referencia también a lo que usted comenzaba a decir, que el aula, el rol docente, esa interacción aúlica es absolutamente irreemplazable. ¿Se tiene sobre la mesa la posibilidad de recuperar estos días, sea cuando sea, invierno, extensión en el verano? No, que no estamos de vacaciones. Me parece que hay que discutirlo y debatirlo todo. Todo está sobre la mesa. Tenemos que ver luego cómo ha sido el impacto en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, de estos procesos de aprendizaje de manera virtual, a la distancia. Nosotros hoy la responsabilidad que tenemos es poner sobre la mesa, poder generar la mayor cantidad de recursos, generar la conciencia del desafío que estamos transitando y poner el foco, como decimos, en aprender. Pero también pongamos el foco en acompañar a nuestros hijos en un momento que si los adultos tenemos incertidumbre, imagínense los niños que por momentos no logran comprender por qué tienen que estar en sus casas, por qué muchos de ellos no pueden ver a sus abuelos, por qué no pueden ir a la escuela. O sea, tenemos que tener una mirada integral, obviamente garantizando lo más que se pueda los procesos de aprendizaje, pero también acompañando a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, en un momento también muy difícil para ellos. Esta generación de saberes, ¿hasta cuándo? Porque ya el miércoles deberían recuperarse las clases, si es que no se extendería la cuarentena, que de por sí es un hecho. Pero esa producción, ¿cuánto tiene el Ministerio de Salud planeado, planificado? ¿Es mediados de abril? ¿Son 30 días? ¿Hay una semana y luego se van recuperando, se van agregando? No, nosotros estamos trabajando en todos los escenarios. Venimos trabajando en un escenario de suspensión de clases cuando todavía había inclusive países del hemisferio norte que no habían suspendido las clases. Y hoy venimos trabajando en un escenario que puede llegar a ser una suspensión más larga del ciclo escolar. Inclusive el Presidente ha sido claro el día de ayer, no tenemos apuro en lograr o en tener que volver a las aulas, digo, sí tenemos apuro en generar todos los recursos posibles y tenemos un concepto básico que es cuidar la salud. Cuidar la salud de todos los argentinos y cuidar la salud también de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que nos ha planteado el Comité de Expertos y la propia Organización Mundial de la Salud, que para hacerlo tenemos que mantener suspendidas las clases. Trota, consultarle para dejar en claro, ¿necesariamente la cuarentena y la suspensión de clases van a correr parejas o puede que se den medidas distintas para las dos instancias? No, son medidas distintas. Son medidas distintas. La suspensión de clases fue previa a la cuarentena y puede ser que cierto, pasado el tiempo, digo, superado la preocupación que todos tenemos, es probable, como ha ocurrido en algunos países y como también recomiendan los especialistas, que se puede empezar a tener una circulación más normal, más natural, pero eso no quiere decir que vuelva a la escuela. Entonces ahí tenemos que analizar caso por caso y tomar las decisiones correctas para preservar la salud de los argentinos. Ministro, lo saco un poco de lo que es estrictamente el análisis, el virus y apelo un poco a lo que se está viviendo desde lo personal, ¿no? Obviamente con la responsabilidad que usted tiene por ser el Ministro de Educación de la Nación, pero la pregunta es inimaginable, ¿no? Este panorama, este momento que le toca atravesar, pensando seguramente en otros objetivos, de cumplir con su rol, pero no en este contexto. No, la verdad creo que ninguno de nosotros cuando brindaba finalizando el 2019, imaginamos un 2020 muy duro, muy difícil, pero nadie se imaginaba que íbamos a tener, que enfrentar a un adversario como es esta pandemia. Pero bueno, creo que de todo esto tenemos que sacar aprendizajes y que el desafío que tenemos es que, creo que lo ha dicho también el Presidente, que después de esta pandemia que nos golpea a todo el mundo y a la Argentina también, lograr superarlo y poder trazar una agenda que permita también la recuperación de la Argentina, en un momento donde cada decisión que somos conscientes que se toma para preservar la salud, genera otros problemas que también tenemos que tener la capacidad de resolver, porque el impacto en la economía va a ser muy fuerte. Entonces ahí tenemos que tener todos la generosidad de poder a través del trabajo mancomunado superar cada uno de los nuevos desafíos que se nos imponen. Bueno, ¿algún mensaje para los docentes, las autoridades, los establecimientos en este contexto? No, a nuestros docentes agradecerles. Me llegan mensajes, decenas de mensajes todos los días, de todas las herramientas que están llevando adelante para vincularse con sus estudiantes. Digo, el compromiso que tienen todavía muchos docentes en aquellas provincias donde todavía los comedores están funcionando, mientras se están preparando los módulos alimentarios o las viandas, es enorme. Así que siempre nuestro agradecimiento con los maestros y las maestras y creo que en estos días de autoaislamiento, donde los padres tuvimos que asumir el acompañamiento presente de nuestros hijos, valoramos mucho más el rol de la escuela y el rol de nuestros maestros y maestras y creo que eso también es un aprendizaje para todos. Muchas gracias, Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, por el contacto con Telediario Federal y por el mensaje federal de tener en cuenta las diferencias que tiene nuestro país porque evidentemente son notorias en cuanto a recursos, en cuanto a accesibilidad y eso da tranquilidad de tener una educación al menos con una mirada federal. Muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.